La celebración del día de hoy es demasiado irrelevante precisamente por el tiempo y la contingencia que estamos viviendo en nuestro país. Es importante mencionar que ante retos epidemiológicos que se nos han presentado y en los cuales tal vez no estábamos preparados, hemos salido adelante gracias a ese recurso humano tan valioso que tenemos al interior de las unidades médicas. Es importante mencionarles también que seguras estamos de la capacidad del profesionalismo, pero sobre todo con el compromiso humano que tiene este personal, el personal que está ahorita en el área de la lucha, de la constante lucha, la batalla diaria, enfrentándose no nada más al enfermo, sino también enfrentándose a su propia respuesta inmunológica, que es lo que también tenemos de cuidar. Sin embargo, yo creo que eso es trascendental dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social.